Buenísimas tardes, os habla Juanma, cofundador del equipo Public4U y asociado o afiliado a la empresa ViewClick Cash. Bien, esta tarde vamos simplemente a hacer un pequeño vídeo y a explicar uno de los bonos que tiene la compañía. Este bono se llama Bono Producto Infinito y como su propio nombre indica, lo que hace la compañía es que te va a pagar en su producto. Mirad, esto va a ser muy sencillo. Tenéis aquí, si eres un public pack de pago y realizas la mitad de las tareas mensuales, cobrarás el bono de producto infinito. Recordaros que las tareas mensuales nos van a dar a final de mes un rendimiento económico. Quiere decir que simplemente por hacer la mitad del trabajo que nos va a dar un dinero, pero además la empresa nos va a recompensar en una serie de días de rango y una serie de créditos BeWitch para que nosotros podamos seguir publicitándonos o con esos créditos que nos da la empresa podemos regalarlos a posibles clientes a modo de prueba. Bien, mirad, es muy sencillo. Tú tienes aquí un public pack basic, imagínate que eres un public pack basic. El public pack basic dura 30 días de rango, ¿vale? Pues nada, cuando tú haces la mitad de las tareas, lo que va a hacer la compañía es que te va a dar 5 días más de rango y aparte te va a dar 1500 créditos BeWitch que ya no vas a tener que ganártelos si no quieres mirando anuncios de otros ya simplemente por hacer las tareas ya te lo van a dar. Con ellos tú lo que harás es publicitar si quieres tu propia página web. Bien, este bono está valorado en 10 euros, o sea, si tú lo compras, si tú compraras 5 días de rango y 1500 créditos te costaría 10 euros. Por ejemplo, el paquete basic plus, si tú lo tienes es el paquete que cuesta 150 euros masiva, pues lo mismo, si haces la mitad de las tareas, la empresa te va a dar 5 días de rango y 7000 créditos para que tú puedas seguir publicitando tus propios negocios o lo puedo regalar, imaginaros que yo voy a un comercio y tiene una página web, pues nada, se lo puedo regalar a él, los 7000 o parte de los 7000 en hacerle una campaña gratuita para que esa persona pueda ver que el nivel de visitas a su página web aumenta, pueda ver un poquito pues cómo sube a lo mejor en el ranking de Alexa porque va a tener más visitas a su web, etcétera, etcétera. Pero bien, este bono simplemente lo que estáis viendo es que la empresa nos paga en su producto. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, muchísimas gracias por ver estos vídeos, espero que os suscribáis al canal YouTube y nada, el equipo Public4You va a estar aquí a vuestro lado para ayudaros y para resolveros cualquier duda. Venga, buenísimas tardes y un saludo.